Estamos con el entrenador del Citano, Patagorás, Mister, al final 1-1 ante el Jove Español. ¿Qué valoración haces de este partido? ¿Qué tal? Buenas. Bueno, no salió el partido como nosotros queríamos. Un equipo que sabíamos que tenía mucho juego directo, que sus acciones de balón parado eran muy peligrosas. Cometimos errores de generar, faltas en zonas cercanas al área y así vino el primer gol de ellos. Tuvimos la fortuna o el acierto de llegar al empate pronto porque si no se iba a quedar muy difícil y no supimos aprovechar el hombro que tuvimos de más. No generamos por banda como lo planteamos en el entretiempo también. Así que bueno, un aprendizaje más, importante que se sumó. Y bueno, pensar en lo que viene, corregir algunos errores y pensar en el Levante. Ahora llega un partido como el Levante que está ahí luchando por meterse también en playoff, que tiene 39 puntos, que viene de empatar también contra el segundo filial del Villarreal. ¿Cómo afronta el equipo del partido con la baja de Quintana? Bueno, creo que desde que arranqué no hemos repetido el equipo nunca. Siempre por una cosa o por otra, bien por expulsiones, lesiones, acumulación de tarjetas. Siempre hemos cambiado de futbolistas. Sí hay una base y sobre esa base seguiremos trabajando. Y el que se sume a la labor por justamente los futbolistas que están o bien sancionados o lesionados, tienen que sumar. Hoy, como anteriormente, los jugadores que entraron desde el banco sumaron y mucho y fue muy bueno. Hoy no hubo una notoriedad en esos jugadores que entraron desde el banco. Así que seguir trabajando en eso. Y lógicamente, bueno, al enfrentarnos con un filial va a ser un partido sin lugar a duda con mucho ritmo. Va a ser un partido planteado al ras del suelo. Y bueno, estaremos lógicamente y quedamos con otros puntos. Tienes que preguntar, Mister, en el primer tiempo, sobre todo los primeros 30 minutos, he visto al equipo buscando muchos desplazamientos en largo desde atrás. La verdad es que el Jueves de Español no parecía estar muy incómodo con esa táctica. No sé si lo habéis planteado en un inicio así o ha sido por circunstancias del partido que habéis jugado más en largo. No, no. El partido estaba planteado para encontrar a los laterales. Y que los laterales se encontraban a la espalda de los laterales rivales justamente a nuestros extremos. Pero no con balones aéreos, sino con todo juego raso. Pero bueno, hay momentos que el futbolista no ve el espacio, no se encuentra cómodo. El rival también te plantea cosas diferentes. Así que bueno, a corregir como dije antes y a seguir adelante. Estabas hablando que los cambios hoy no se han notado distinto a lo que había ya en el planteamiento inicial. Pero quizás ha habido un cambio que sí que ha podido significar algo, que ha sido la salida de Adrián. Porque se ha tenido que marchar por un golpe en la boca. ¿Crees que ha supuesto algo para no tener otro cambio disponible? No, no. A ver, la entrada de Adrián era justamente poder empezar a centrar más de banda izquierda. Porque por banda derecha lo teníamos a Carles, teníamos a Pipa que podía hacerlo a pierna cerrada. Y bueno, desgraciadamente jugó, no sé si cinco minutos solamente. Un chico que tiene un muy buen pie, muy buen centro. Eso también posiblemente enfrió el partido. No se dieron los minutos de alargue que se tenían que haber dado, pero fueron muy pocos seis minutos. Porque cinco minutos eran cuando se hacen todos los cambios y se realizaron todos los cambios. Pero bueno, importante, como dije, seguir creciendo como grupo, seguir creciendo en lo futbolístico. Y bueno, corregir errores para que no vuelvan a ocurrir. En la última, por mi parte, míster, bueno, ella por fin ha debutado Basilakis, el delantero que vino la primera vuelta. Que el pobre, pues en primer entrenamiento se lesionó, se tuvo que operar y tal. Hoy le hemos podido ver debutar y bastante bien el delantero. Bueno, tanto él como todos los chicos que están aquí, tienen una jerarquía y un... Futbolísticamente hablando, son jugadores que van a dar mucho. Él lleva dos semanas, tres semanas entrenando con todo el grupo de forma natural, de forma normal. Es un chico que tiene muy buena definición, encuentra fácil a los compañeros, buena técnica. Así que bueno, justamente lo metimos a él para que pudiera ocupar los espacios que se generaban a raíz del centro delantero Castro. Y con los centros de nuestros extremos. Pero bueno, como digo, no pudimos encontrarlo a los que estaban ahí adentro. Hoy Jesús López ha hecho también un magnífico partido. A pesar del gol que ha encajado, ha hecho una parada que con uno más ha sido vital ahí para llegar de cara al final del encuentro vivo. ¿Cómo estás viendo a Jesús? Aparte está entrando con el primer equipo, está yendo convocado, ayer estaba en Mallorca. ¿Cómo lo estás viendo habitualmente aquí en el equipo? Bueno, Jesús es un chico que ya lleva mucho tiempo entrenando con el primer equipo. Lo podemos disfrutar poco nosotros en la semana porque normalmente entrena con el primer equipo. Pero los días que baja con nosotros nos da una jerarquía lógicamente mayor. Así que bueno, nosotros planteamos entrenamientos para que él siga creciendo como futbolista. Y bueno, que nos siga dando lógicamente en nuestros partidos. Gracias. Gracias.